Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. En Michoacán no estará más considerado el pago a la tenencia vehicular, afirmó el diputado Alfonso Martínez Alcázar, presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública del Poder Legislativo en la entidad. El legislador independiente señaló que la determinación se tomó durante una reunión con las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, así como de Hacienda y Deuda Pública del Congreso del Estado, cuyos integrantes decidieron por unanimidad eliminar este impuesto para que ya no pueda ser considerado dentro de la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado. Dijo que esta determinación impedirá que siga latente para el titular del Poder Ejecutivo del Estado la tentación de considerar el ingreso por el cobro del uso de vehículos, situación que solo laceraría aún más la economía familiar de la ciudadanía, es importante destacar que el padrón de vehículos susceptibles al pago de tenencia durante el 2014 fue de 339.369 automotores, por lo que 189.704 vehículos que hicieron acreedores al subsidio representaron el 55.8% del total de los impuestos considerados. Con información de Redacción Informa, Guasar TV.